La figura del pivot serbio Nikola Jokic se hizo sentir de nuevo en la ofensiva de los Nuggets de Denver al aportar un doble doble de 23 puntos y 12 rebotes defensivos que les permitieron vencer por 103-87 a los EAT de Miami y romper una racha de 3 derrotas consecutivas. Jokic también repartió cuatro asistencias, pero tuvo siete pérdidas de balón y cometió tres faltas personales. Junto a Jokic, que ha sido seleccionado por primera vez al partido de las estrellas del próximo domingo, el alero Malik de Asley consiguió otros 20 tantos como segundo máximo encestador. Los Nuggets barrieron su serie de temporada ante los EAT por primera vez desde 2008-09 y mejoraron su marca a 18-1 cuando limitan a un rival a menos de 100 puntos. Es la primera vez que mantienen a un rival por debajo del centenar desde su triunfo 105-99 sobre los Pelicans de Nueva Orleans el pasado 30 de enero. El equipo de Denver se alejó en el tercer periodo para evitar igualar su peor racha de la campaña de cuatro derrotas en fila que sufrió en noviembre antes de catapultarse a la cima de la conferencia oeste, donde ahora ocupan el segundo lugar por detrás de los Warriors de Golden State, que tuvieron jornada de descanso. Los Nuggets sufrieron para defender los disparos de tres puntos en sus derrotas de la semana anterior ante los Pistones de Detroit, Nex de Brooklyn y Sixers de Philadelphia, en las que se combinaron para admitir un 48% de efectividad. NBA las 10 mejores jugadas de la jornada de la NBA los EAT venían de encestar 18 triples en su dolorosa derrota ante Golden State la noche anterior, esta vez tampoco pudieron conseguir la victoria. El equipo de Miami apenas encestó 9 de 23 intentos de larga distancia ante los Nuggets, que en cambio, recuperaron su eficacia encestadora y consiguieron 16 triples, incluyendo cuatro durante una racha de 16-0 que utilizaron para ponerse con ventaja parcial de 75-57. El alero Wigburton y el base canadiense Jamal Murray encestaron dos triples cada uno. Mientras, el ala pivot español Juancho Hernán Gómez apenas jugó dos minutos con los Nuggets como reserva y se fue sin puntos al fallar el único tiro de campo, que hizo, que fue un intento de triple. La única producción que tuvo el exjugador del Estudiantes fue el capturar un rebote defensivo. El alero Justice Winslow encabezó el ataque de los EAT al conseguir 15 puntos, pero no pudo evitar lo que fue la tercera derrota consecutiva, la sexta en los últimos seis partidos, que los deja con marca perdedora de 25-30 y fuera de los ocho primeros de la conferencia este. El último que da derecho a estar en la competición de los playoffs.